Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre un mensaje de Evo Morales hacia los renovadores de Luis Arce Catacora. Y es que dentro del MAS hay una división tremenda. Tanto así que entre renovadores y evistas se han dicho de todo. Se han acusado absolutamente de todo. De corruptos, de maleantes, de narcos incluso. Y cada uno está revelando los trapitos sucios del otro. Pero creo que es una de las primeras veces en las que Evo Morales lo dice de manera tan pública. Y es una crítica a esa facción masista a favor de Luis Arce Catacora, los renovadores. Y en la lógica del dictador, y no me refiero, claro, únicamente a Evo Morales, en la lógica del dictador en general, hay un librito, un librito mental, que tienen que cumplir todos los dictadores. Primero, odian y aborrecen la democracia, violan la constitución política del Estado, roban a más no poder, prostituyen el país vendiéndoselo a los chinos y a los rusos, tratan de implantar el adoctrinamiento forzoso del socialismo a mientras más jóvenes mejor. Y una de esas reglas en el librito del dictador socialista está en prohibir o tratar de bloquear cualquier joven líder o cualquier líder emergente, incluso de su propio partido. Porque pondría en peligro los lujos, el beneficio, la impunidad que le trae ser dictador. Porque la lógica del dictador es ser un dictador igual que Fidel Castro. Morir en el poder. Para morir sin haber pagado por todos sus crímenes. Y Evo Morales hoy en día está haciendo eso precisamente, atacar a cualquier joven renovador de las filas del MAS. No le interesan los nuevos líderes. Hasta que él sea tan viejo que se muera en el cargo. Quiero aprovechar esta oportunidad. No es posible que algunos hermanos digan renovación, renovación, que significa nueva generación y fuera de los viejitos. Hermanas y hermanos de mi experiencia, hay buenos viejos, malos viejos. Hay buenos jóvenes y malos jóvenes. Aquí en familia, todos unidos por la patria. ¿Qué renovación? Los que dicen renovación, empiezan a dividir a nuestra querida Bolivia. Ahí está, ustedes identifiquen. Segundo, hermanas y hermanos, como hemos unido a todos los sectores sociales, con programas, con principios, con valores. Y eso debe continuar huyendo. Valores, Evo Morales hablando de valores, ¿no? El que mandó a matar en el caso por venir. En fin, a ver. Perdón, en el Hotel Las Américas. El que mandó a matar en el Hotel Las Américas. Y eso está confirmado. Y él lo ha admitido de manera alegre. Incluso le da gusto decir yo mandé a matar. Bueno, es un dictador, evidentemente. Un sanguinario. Un sinvergüenza. Él habla de moral. En fin. Para Evo Morales es un hombre o un viejito bueno. Es un viejito que se deja mandonear por él. Asimismo, un joven, entre comillas, bueno, para Evo Morales, es un joven que se deja mandonear por él. Es un joven que le rinde pleites. Sí, es un joven que agacha la cabeza cuando él está presente. Un joven bueno para Evo Morales es alguien que lo ve como un dios. Y por eso ese discurso. Ahora, él delimita lo que es un viejito bueno o un viejito malo. Un joven bueno o un joven malo. Se dan cuenta de lo trastornado que está Evo Morales. Que se da a la tarea de adoctrinar de primera mano a sus masistas sevistas. Y no le dicen nada, lo peor de todo. No hay uno solo que le diga, señor Evo Morales, usted no puede decirme quién es bueno o quién es malo. Porque evidentemente va a usar eso a su favor. Y cualquiera que no lo mire bonito, pues usted lo va a señalar, él es malo y lo van a expulsar. La lógica del dictador. No es posible, hermanas y hermanos, que en algunos actos, a mí me preocupa, será la avanzada, será algún ministerio, obligando a que bajen las banderas del MAS cuando el hermano Lucho, presidente, visita para entregar obras. No se puede entender. Hay hermanas y hermanos que se me quejan llorando. Tienen que entender, todos somos de azul, no hay otro color para liberar nuestra querida Bolivia. Si otros están en otro color, en los congresos están traicionando a nuestro movimiento político, que hizo mucha historia en nuestra querida Bolivia. El color azul en Bolivia, para los bolivianos que tienen dos dedos de frente, significa asesinos. Significa maleantes. Significa corruptos. Significan personas que odian a otro que no tengan la misma banderita. Yo no veo ahí la roja, amarillo y verde. Yo veo puros borregos. Yo veo puros cómplices de una dictadura chavista. Veo a unos personajes que se han dejado adoctrinar, que no piensan por sí mismos, porque tienen a un burro mayor que les dice, este es bueno y este es malo. Aquí, Evo Morales está señalando a Luis Arce Catacora de manera directa, porque uno de los partidos que le ha tendido la mesa, que le ha puesto la alfombra a Luis Arce Catacora es el PS1. Evo Morales está atacando de manera directa ese partido y por ende a Luis Arce Catacora. Queremos decir, hermanas y hermanos, tengo que acompañar a Lucho que haga buena gestión. Erradicando la corrupción, porque hermanas y hermanos, están en la Constitución. Amazúa, Amayuya, Amakeya. Es casi imposible garantizar cero de corrupción, pero cero de tolerancia está en manos de nuestras autoridades. Y pues no pueden tolerarse corruptos. Permanentemente a mí me han pedido llamadas telefónicas. Desde acá pedimos al hermano presidente para acompañar su gestión. Hermanas y hermanos, me piden, fuera los pititas del gobierno. ¿Cuántos? Es el pedido clamoroso. Yo también he visto, hermano, cuántos golpistas en función del gobierno. ¡Fuera! 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 Hermanas y hermanos, no es posible. Algunos que nos hicieron tanto daño, nos han perseguido. Y ahora en función del gobierno. Hay ministras, ministros, ni siquiera son militantes. Y defendiendo a Carlos de Mesa, a la derecha, desde los ministerios. No, pues. Además, a mí me da risa cuando Evo Morales habla de persecución. Cuando este pobre ojete llorón de mierda encerró a un pobre albañil de 18 años mintiendo. Y dijo que le arrojó algo. Pero lo que el albañil le dijo, en realidad, fue Bolivia dijo no. Se lo dijo a metro y medio de distancia. Pero Evo Morales miente. Mintió a las autoridades y les dijo, me lanzó algo. Me agredió. Me agredió. Y lo encerraron. Y anduvo preso por casi un año. Pero, maravillosa es la tecnología que quedó en video que Evo Morales mintió. Y que el joven no le lanzó absolutamente nada. No le lanzó agua, no le lanzó un zapato, nada. Lo cual dejó en evidencia la mentira del pobre cabrón de Evo Morales. Y él viene ahora a hablar de persecución. Cuando por la mentira de este asno, encerraron a un joven inocente por un año. Un joven albañil de 18 años. Y él tiene el descaro de hablar de persecución. Ah, y que por cierto, falta decir que por esa mentira flagrante a Evo Morales, la justicia nunca le dijo, tienes que pagar una condena por mentir. Porque le quitaron la libertad a un inocente por una mentira de Evo Morales. ¡Qué asco me da! Hermanas y hermanos, somos un momento político con principios. Y todo tiene que responder al pueblo. Tiene principios el mentiroso. Tiene principios el que violó la constitución política del Estado. Tiene principios el que... El que tiene a tantos narcos en su entorno. Tiene principios el que escapó. Que hizo fraude. Tiene principios el que le gustan las quinceañeras. Tiene principio el que dijo una y mil veces patria o muerte. Y terminó escapando cuando le tocó demostrar que sí daba la vida por la patria o por su ideología. Y terminó escapando. Él tiene principios. Ah, sí. Y el pueblo, el pueblo es revolucionario. Nuestra tarea, hermanas y hermanos, al margen de cuidar la parte ideológica, la parte programática. Hermanas y hermanos, ojalá algunas hermanas y hermanas autoridades sean departamentales, municipales, nacionales, no se derechice. Temos que cuidar eso. No podemos permitir que se derechice. No existe la derecha en Bolivia. Simplemente es un método que utiliza el socialismo para poner una división en el país. Y decir, nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Aunque del otro lado no existe tal derecha, bien le sirve para engañar a los tontos que le creen. Programan nuestras autoridades. Pero tampoco, hermanas y hermanos, podemos permitir que se ven otros partidos. Son nombrados con azul y tienen que estar con azul, hermanas y hermanos. Hermanas y hermanos. Por eso, hermanas y hermanos, aprovecha esta oportunidad nuevamente para convocar esa gran unidad. Hermanos, 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 hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Año pasado. Año pasado, una reunión con la dirección nacional. Saluda a la dirección nacional. Aquí están nuestros dirigentes departamentales del MAS y PSP. Está el compañero Gerardo García. Año pasado debatimos con pacto de unidad. Tema de elección, tema de candidatos. Vamos a debatir faltando un año a las elecciones. Ahora es defender nuestra revolución democrática y cultural. Ahora es cuidar al MAS y PSP. Porque intentaron proscribir al MAS y PSP. Y ahora intentaron algunos diputados inventando algunas cartas para acabar con el MAS y PSP. No es ninguna mentira eso. Están fracasando. Van a seguir fracasando. No hay duda, no hay ninguna duda, que tristemente en Bolivia hay quienes se han acostumbrado a las migajas. Y no hablo, por supuesto, a todos estos payasos que están detrás de Evo Morales. Mira tú al pendejo de borda acá. Me refiero, por supuesto, a toda esta triste gente. Que gritaron Evo de nuevo. Todos estos perciben migajas. Los que perciben algo grande, algo jugoso del pastel de la mafia azul son los que están cerca de Evo Morales. Pero toda esta gente de acá, muchos de ellos están ahí por obligación. Porque si no pierden el trabajo, o pierden la parcela, o pierden aquello que les ha dado de beneficio el MAS. O incluso muchos de ellos ni siquiera eso. Van porque si no los multan. Gente que se ha acostumbrado a las migajas. ¿Cómo se dice? La cubanización. La venezualización. En esta área del país. Esas hormigas. Con la banderita azul. Ha sido un éxito. Y hablo de hormigas haciendo referencia a la película Bichos de Disney. Algún día espero que puedan pensar por sí mismos. Y no. Y no tengan un burro mayor que les diga, mira este es bueno, mira este otro es malo. Gracias por ver este video. Gracias a los miembros del canal. Un saludo enorme para todos ustedes. Por favor, si puedes, únete a miembros del canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!